¿Estás conectado mi chavo? ¡Conéctale! ¡Chales hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Okay, stay over here, stay over here, stay over here, go sit down over there, you guys can't be around here. Hey Hayley, Hayley. Hop it. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on.